Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Ah, mira, mira mi amor, aquel que está allí sentado en aquella mesa, ¿ese no es aquel militar como tú que vino para acá con su familia en un avión? Sí, ese es el general Rafael del Pino, él vino para acá en mayo de 1987, robó un Cessna 402 y llegó hasta acá, hasta la Florida con su mujer y sus hijos. Ah, mira, por ahí viene René. Felicidades, Rocky y Anita. Pueden tener el honor de decir que su boda es uno de los mayores acontecimientos de la Florida. Precisamente sobre ese tema conversábamos Anita y yo, René. Nunca pensé que se reuniera aquí tal número de personalidades. Sí, pero yo les traigo una sorpresa. Tal vez lo preparó el propio Basulto como padrino de la boda. ¿Eh? ¿Pero qué sorpresa es esa? Cada media hora el Canal 51 pone llamados en vivo anunciando para las 11 de la noche la cobertura completa de la ceremonia. ¿Estás seguro? Claro que lo estoy, Rocky. Acabo de ver la noticia en uno de los televisores que hay allá atrás. Esta boda será televisada en vivo. Pues sí, oficial. Vengo a pedir protección para mi esposa, mis dos hijos y para mí. Hay alguien que quiere matarme. Confieso que al principio creí que no harían nada contra mí. Pensé que era un asunto medio folclónico. Vaya, un asunto de la farándula cubana. Solo por complacer y tranquilizar a mi esposa, cambié el número del teléfono de mi casa. Pero hace unos días conversaba en el jardín con mi señora y escuchamos un estruendo en la calle. Salí cogiendo y pude ver cómo escapaba un auto, del cual había salido el disparo de escopeta que abrió un hueco en la puerta de la casa. Hoy cortaron las mangueras de freno de mi auto y casi tengo un accidente fatal. La cosa va en serio, agente de Knife. Son los terroristas de la fraudida. Está detenido delante del agente del FBI y sus manos tiemblan visiblemente. Este le brinda una silla y va a sentarse a su vez detrás de su mesa de trabajo. A ver, hábleme más sobre este asunto. Todo empezó desde que se presentó en mi oficina. Ese terrorista, confeso, él voluntariamente se me ofreció para que publicara una entrevista que le hice sobre sus actividades contra Cuba. ¿De quién me habla? Le hablo de Luis Posada Carviles. Yo publiqué las cosas que me dijo, pero usted sabe que a la noticia hay que adornarla, hay que darle forma. El asunto es que al parecer ese grupo de terroristas no le gustó la manera en que escribí la noticia y me han convertido la vida en un volcán. Estoy seguro de que detrás de todo esto está la mano de ese Luis Posada Carviles. En el centro del salón la pareja baila lentamente, muy apretados uno contra otro, devorados por las miradas emocionadas de los demás. ¿Estás feliz, Anita? Muy feliz, amor. Ha sucedido todo lo que he esperado siempre. He logrado mis ideales de casarme con un hombre que me gusta y de la forma en que he soñado desde niña. Debemos agradecérselo a ese amigo de tu familia, el millonario Luis Alexander. Sí. Él y su mujer Matilde tienen el domicilio más codiciado de aquí, de la Florida. Salen en todas las crónicas sociales como los padres de los emigrados cubanos. ¿Y qué tan rico es este Alexander? Inmensamente rico. Es dueño de bancos, redes de hospitales y de incontables empresas. Su residencia es centro de recepciones de las más altas aristocracias cubanas. Y es parada obligatoria de todo personaje comprometido con el fin de la revolución cubana. Por eso, hoy ha abierto sus puertas para que la flor y nata del anticastrismo en Miami se concentre aquí. Pues, no hay duda de que nuestra boda será lo que han anunciado, el casamiento de la década. ¿Me presta tu novia un segundo, Roque? Vamos, no te vayas a poner celoso. Pues, juro que te la devuelvo enseguida. ¿Y no crees que como padrino de tu boda tenga el derecho de bailar con esta encantadora mujer que tiene a todos pasmados con su belleza en este salón? Por supuesto que sí, señor Basulto. Le cedo a esta reliquia. Pero como ha dicho, será solo un segundo. ¿Bien? Es que no puedo estar separado mucho tiempo de ella sin que mi corazón deje de latir. Lo entiendo perfectamente. A mí me sucediera algo parecido. Con una mujer tan linda, el corazón tiene que resentirse. Para su noche de bodas, le he reservado la suite del Hotel Hyatt Regis, de aquí de Coral Group. Es un lugar maravilloso para el descanso y el placer. Será una noche inolvidable. No tengo palabra para agradecerle, señor Basulto. No, no, no. No tienes nada que agradecer, Roque. Eres un compatriota mío y estamos unidos por los mismos ideales anticomunistas. Tenemos que ayudarnos. Bueno, ¿y mañana qué piensan hacer? En la mañana nos iremos hasta el aeropuerto de Tamiami. Y allí el señor Guillermo Lárez me dará la llave de un bimotor, el cual pienso pilotear. Siempre hace lo mismo. Es como un reloj. A través de la pereciana del cuarto que ha alquilado, Marc de Amico mira con sus binoculares hacia el cuarto de René González. Hace un gesto de afirmación con la cabeza y una sonrisa de complacencia ilumina su rostro. Sí, creo que ha llegado la hora de entrar a su cuarto y revisar su computadora. Veremos si este es René González. Eso no. Agente de la seguridad cubana. Actuaron como René Misael Montano, Roque Manuel Hernández, Larry Jorge Echemendía, Anita Misleni Sánchez, Basulto Paquito Díaz, Marc Raúl Muro, Grabación Holguita Hidalgo, Musicalización Jailer Cañizares, Efectos de estudio Michelle de la Paz, Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría, Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño... Así que a la hora más que dice el tema de la espera de la guerra.